Bueno, buenos días a todos y todas. Empezamos este encuentro experimentante e innovar desde el arte. Lo importante es que seamos capaces, y más en estas situaciones de pandemia y en estas situaciones difíciles de ser capaces de experimentar cosas nuevas que nos permitan adaptarnos a esta nueva realidad. No digo normalidad porque esto no nos parece que sea muy normal, pero es una nueva realidad, un nuevo escenario en el que si somos capaces de innovar serán herramientas que no solamente podemos utilizar durante la pandemia, sino que después podemos llegar a seguirlas manteniendo. Y todo esto recogiendo las experiencias de años anteriores, todos los trabajos, pero también planteando que durante la pandemia y todo el reto visual ha llegado para quedarse, nos ha hecho tener que dar muchos avances muy rápidos por la situación y que con esas herramientas también tenemos que seguir trabajando ahora. Por eso, parte del encuentro lo que pasa es cómo aplicamos todo nuestro trabajo desde el arte y a nivel educativo a través de todas nuestras nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Vale, pues empezamos. Si queréis presentarnos de una forma muy interactiva y no sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera iniciar. Yo mismo. Soy Mersel Ramos, artista buse de Cataluña y especialista más en danza española, pero suele hacer más en danza creativa, pero suele hacer más danza creativa o la iniciación del contemporáneo y expresión corporal. Bueno, pues la danza creativa consiste sobre todo en cómo analizar el movimiento, para expresar alguna situación, alguna emoción, por ejemplo, vamos a hacer una práctica rápida, todo el mundo, por favor, cuando diga tres, hace una expresión de tristeza, por ejemplo, una, dos y tres, va, muy bien, entonces ahora analizamos qué es lo que hemos hecho, o sea, qué movimiento hemos utilizado, o cómo hemos realizado nuestros movimientos, entonces yo a los niños les digo, por ejemplo, lo primero que hemos hecho es un movimiento hacia adentro, ¿no? Todos hemos ido con el movimiento hacia adentro, ¿qué cosas más? Por ejemplo, pues hacia abajo, ¿no? Sería hacia adentro, hacia abajo, y, pues hago la pregunta, ¿alguna cosa más? Y la expresión del rostro, también, pero ya la misma expresión del rostro es también la del cuerpo, ¿viste? Es hacia adentro, hacia abajo, y, pues, un poco de peso, ¿no? Sí, bien, el peso, y otra cosa más, con la velocidad, el movimiento, ¿no? No es lo mismo ir hacia abajo, hacia adentro, así, que, con un lado lento, ¿vale? Entonces, esta es la propuesta que hacemos a los niños. Vamos a intentar analizar, ¿no? Las expresiones, los sentimientos, incluso acciones, ¿vale? Entonces, también se podría hacer, después, lo contrario, como sería la expresión de alegría, como haríamos los movimientos de alegría, ¿no? Pues sería lo contrario, un fondo, hacia afuera, rápido, movimientos altos, entonces, a partir de ahí, lo que iremos introduciendo serían las emociones, ¿sí? ¿Cómo expresaríamos...? ¿Cuánto ya? Bueno, pues ese es el... Cinco minutos, ya está. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿El siguiente? Pues yo misma. Venga, vamos a ver, salimos al centro, movemos y vamos a ir 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 a la ...de nuestro espacio nuestro, que hemos trabajado, es vuestro aula musee esta mañana, ¿de acuerdo? Y soy la protagonista, artistas que vais a financiar o el docente que va a abordar el aula. Buenos días, soy Olga Conce, también de Cataluña, y soy especialista en danza española y flamengo. Y, como bien ha dicho Moisés, también no siempre en las sesiones Moisés trabajo la danza española y el flamengo. Normalmente utilizo más una parte importante del flamenco y de la danza española, que es el carácter, pero lo paso también a la danza creativa y a la danza contemporánea, que es más fácil para ir. ¿Vale? Entonces, yo quiero una propuesta. Normalmente esta propuesta que voy a hacer seguramente pensaréis que va vinculada a la COVID, pero realmente yo he sido, o sea, esto anteriormente lo había hecho siempre. Lo que ahora sí que tiene más sentido actualmente es la que hago con los niños actualmente en la plaza. Bueno, les propongo primero que cómo nos hemos sentido, nos hemos sentido todo este tiempo de pandemia atrapado. Y entonces, les atrapo, bueno, como si fuese en una caja. ¿Vale? Entonces, os ponemos de pie también. ¿Vale? Anteriormente hacemos un calentamiento, que hoy nos lo ponemos. ¿Vale? No se ha caído, por favor. Entonces, pensamos que estamos en una caja atrapado. La dimensión de la caja la decidimos nosotros. ¿Vale? En función de si queremos que sea más angustioso o con un poco de libertad, aunque sea angustioso. ¿Vale? Depende también de las casas que hayamos tenido. ¿Vale? Hay casas que tenían jardines e hijos que podían pasear y otros hijos que estaban enjaulados en sus casas sin balcón. ¿Vale? Siendo cinco casas, por ejemplo, en el mío. ¿Vale? Entonces, pues la idea es que buscamos una posición, primero para tampoco denamatizar tanto este encierro, en buscar una posición de aburrimiento, que es lo que hemos tenido durante mucho tiempo. ¿Vale? Normalmente yo lo hago en el suelo, ¿vale? Con ellos. ¿Vale? Y buscamos una posición de aburrimiento. En mayor... Siempre los niños se tumban completamente, ¿eh? Se tumban así. ¿Vale? Y, bueno, mueven los pies, ¿vale? Ahora, por ejemplo, utilizan las sillas, ¿vale? Entonces, de repente se nos ocurre una idea. Entonces, la idea, cuando se nos ocurre una idea, vamos a intentar expresar la idea. Una, dos y tres. Automáticamente los ojos se nos abren. Entonces, esto está muy bien porque, como no nos vemos las caras, al menos nos vemos los ojos. ¿Vale? Y la gaza es súper expresa. Es muy importante la expresión facial. Entonces, en este caso, pues yo no había visto tantos ojos tapolitos. No me había dado cuenta mucho. ¿Vale? Entonces, los niños sí que se asombran porque ven claramente los ojos expresan, ¿no? Y nunca se habían dado cuenta hasta ahora. Además, les digo que analicen que hay veces que abrimos los ojos, pero también la boca, aunque tengamos la mascarilla. ¿Vale? Porque cuando hacemos un poco de sorpresa, la boca queda un poco entreabierta. Entonces, eso también ya les produce un... Bueno, en fin, entonces estamos ahí como en idea de... Bueno, hay una serie de momentos que digo, o se nos ocurre la idea de salir de la caja, aunque no podamos, vamos a ser valientes, o de repente estamos durmiendo y nos encontramos que tenemos que salir, o sea, nos encontramos atrapados en la caja. Entonces, en función de las personalidades de cada niño, y eso no hace falta que se lo diga yo o ninguno de vosotros, van a saber cómo salir de la caja. Entonces, pues bueno, los movimientos, dependiendo de estrés que tengas, pues buscas movimientos de salir y de romper la caja, y cuando ya la abres, entonces te trae un poco la duda de decir, ya la hacemos. Ahora vamos con miedo por todas partes, si tocamos, no tocamos. Y entonces ahí, yo no les hago hacer eso, yo les hago que sientan la libertad de un pájaro y busquen movimientos de brazos para que no seamos tan adultos y sigamos siendo. Y hasta luego. Gracias. Muy bien. Seguimos. Yo misma. Venga. No me voy a sentar. A ver. ¿Qué veo luego? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Una cosita de color lila. ¿La L? ¿No? ¿Qué le escuché? ¿No? ¿El Cersei de...? La Ciudadela Cerfeno. A ver. ¿Leo, leo? ¿Qué veo? Esperad un momentito, cerrad todos los ojos. ¿Leo, leo? ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita de verdad? Es de color verde. No de los ojos. ¿Qué recordáis? ¿Qué verde? ¿Qué roja? ¿Qué roja? Por ejemplo. Pero no era la mía. ¿Qué lo ibas bien? Por ahí hay un niño Cersei verde también. Ajá. ¿Hacia dónde lo recuerdas? Por esa forma. Perfecto. Bien. ¿Abrir los ojos? Cersei. ¿Cómo se llama? Debel. 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 Sí. Debel. 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 capacidad visual, sabemos lo que nos ha supuesto la mascarilla a la hora de ver, buscamos otro tipo de símbolos y al buscar este tipo de símbolos aprendemos a mirar. Cuando te quitan uno, como se quita por yo la vista y en las clases lo hago un poquito más tal, pero aprenden a mirar de una manera diferente y sobre todo, me sirve el enlace para que aprendan a verse a ver si mismos, la imagen que proyectan, que no usa a todos los niños un huevo de compartir cosas en las redes, entonces aprenden a mirarse y aprenden a verse como se ven a ellos mismos y como ven a los demás. Y esto era, es así un poquito mi presentación. Hola, soy Luis, activista audiovisual de Nequilla y la sesión en la enfoco así un poco a plantear los primeros intentos del cine, entre la mágica, con la oscura, el tomotro, todo así, juguetes de llevar. Voy a plantear así un poco para la primera sesión para explicar el audiovisual, que es el audio, la vieja, el visual, la guiza, los separo en dos partes, el primero paisaje sonoro, que si fuese la casa de los tíos pondría como ya un audio preparado, ya un viaje recogido, un cuento de historia, desde la playa, comienzo con las olas, las gaviotas, cerraríamos los ojos, identificarlos, decir lo que sienten, entran en la ciudad, se van al campo, desde ahí cuando llegan al campo, un señor pone un vinito o algo así, y ya suena un blues, lo acompaña con la armónica, ya introduzco la parte audiovisual desde los ruidos, sonidos, silencios, hasta la parte musical. La parte visual, paisaje visual, hacemos paisaje de luces y sombras, con recortes o con las manos, con una bumbilla en esta última y que hemos acertado, proyectando también varios dibujos a la vez, dependiendo del punto de enfoque. Y no sé, bueno, así como vosotros, si cerramos los ojos podemos hacer un recorrido con el paisaje sonoro, identificando elementos como... ¿Qué es eso? Un pajarillo, ¿no? ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Mec, me, me! Si van viendo lo que van, lo que van sintiendo y lo apuntan, al final de la sesión siempre pregunto, empiezo y termino la sesión recordando lo que hicimos en la anterior y presentando la nueva y la cierro pues un poco llevando una batería de sentimientos que es lo que ha que ha ido pasando durante la actividad. Y no sé. Me he estado preparando, podría haber traído, pero siempre llevo muchos tractos reciculados. Voy siempre con ese concepto, con experimentos que voy haciendo en casa y lo intento dejar súper manjados para que los fríos los tengan ya como... como... Ah, al que le hagas mirar, que no sea cumple. Yo quiero ver, Luis, con la confianza que tenemos también, como que has pensado, que recursos tienes y tenías uno que yo estaba pensando, es, si cerramos los ojos todos podríamos recorrer los sonidos, desde esta mañana lo tenemos sonido de Madrid y lo que nos hemos encontrado. Entonces, digo, que eso también a veces no necesitas el tema, porque estamos en un espacio pero el contraste de dejar Madrid ahora es impresionante, ¿no? Porque eso también va a ser para las otras, porque siempre, pues, es todo lo que... lo que vais a trabajar. ¿Vale? Vale. Te toca. Te toca. Buenos días. Soy Eriani Santi Gallardo y soy guitarrista. Yo toco en una banda de rock, en dos bandas de blues, en una chingota. Porque llevamos un montón de años. Y bueno, entre muchas cosas, lo que he trabajado con los chavales es las cuestiones relativas a la música, ¿no? Sobre todo el ritmo, la armonía, las melodías, etc. Entonces, voy a hacer una pequeña dinámica que hago con los chavales para trabajar en... ¿Vosotros habéis contado? Sí. Y os habéis dado una vez tres, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. La música, la música se trata de contar. De contar hasta cuatro. Un, dos, tres, cuatro. En cualquier ritmo. Un, dos, tres, cuatro. Cualquier ritmo tiene un combate. Cuatro, de tres, de cuatro, de cuatro, de cuatro. Entonces, vamos a hacer una cosa que es contar. ¿Vale? Yo voy a marcar un ritmo y vamos a empezar contando de uno hacia adelante, ¿ok? Con una sola salvedad. Que cada vez que lleguemos a un múltiplo del tres, o algún número que se tenga en tres, hay que decir, muse. Así sería, un, dos, muse, cuatro, cinco, muse. ¿Vale? 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 Porque me va a quedar un ritmo y ya estamos por ahí. A ver si no lo hagas. No, no, no. Estamos por aquí. ¿Vale? Venga. 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 Vamos a empezar por aquí abajo. Empiezo el ritmo y te voy a encontrar en tres. Dos. Muse. Cuatro. Cinco. Muse. Siete. Cuatro. Cinco. Diez. Once. Muse. Trece. ¡Ah! En trece. ¿Vale? Bueno, así podíamos pasar para la batalla. La verdad es que es bastante divertido. Lo hago cambiando de dimensión de los dos a otros chavales. Hago dos grupos sentados en sus pacientes, en sus cubitres. ¿Sabes? Porque en muchos casos las actividades presenciales no tenemos una herramienta que hacerla en el aula. Las aulas están preparadas, tienen una distancia de seguridad. Y bueno, es una forma de mantenerlo, de que piensen, de que asimilen e incorporen la matemática a la música. Y bueno, que es bastante entretenido. Y no es tan fácil, ¿no? No, no. ¿Veis? No. Bueno, yo soy Ancelia Álvarez, soy profe de teatro en Asturias. Y bueno, yo trabajo mucho con el cuerpo, con meterte de movimiento para desestructurar, para disociar muchas cosas. Entonces voy a tener que hacer un mano de pie, para calentarlo, porque yo trabajo mucho más alto, porque podría ser más fuerte, para poder hacer otra después, que también es muy sencilla. Vamos a contar, también vamos a hacer la cuenta hacia atrás, vamos a contar, por ejemplo, de 5 a 1, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, 5, 5, 5, 5, luego 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Y vamos a sacudir. Pero vamos a decir también el número, el bohanda, y vamos a sacudir como si quisiésemos un pie, de la pierna, del otro, como si quisiésemos, porque nosotros vamos a dar un punto. Entonces vamos a empezar todas juntas y todas juntas, ¿vale? Y, cuando hagamos el último, que es 1, 1, 1, 1, 1, todos vamos a quedar en una estatua que nos infilen este punto. Vale, entonces vamos a empezar, contando todos en alto y a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahí, muy bien. Ahora vamos a empezar. ¿Puedo poner un momento? Bien. Ahora vamos a hacer que cuando yo reparto una hora, vosotros andáis patada. Y cuando yo reparto, vosotros andáis patada. ¿Puedo poner un momento? ¿Puedo poner un momento? ¿Puedo poner un momento? Bueno, pues yo soy Lora, soy artista de danza, en especialidad de la danza urbana. Soy de Muncia, pero vivo en Celta. Y he empezado hace poquito, esta semana que se conuse. Así que bueno, os voy a empapar vuestra experiencia también. Y yo os voy a compartir este ejercicio que suelo hacer con los niños, y esto haciendo esta semana, para que se quiten la vergüenza a la hora de bailar. Porque cuando tú estás al aula y luego, cuando se te gusta bailar, pues lo normal es que los niños agachen la cabeza y no lo reconozcan, aunque sí les guste. Y las niñas, a mí, a mí me encanta. Entonces yo eso directamente nos lo pregunto. Como música, si puedo, puedo poner un momento. Y hacemos un ejercicio, en el cual simplemente pues yo le voy preguntando si vienen partes del cuerpo. Y entonces con la canción las vamos moviendo al ritmo. Y ya cuando hemos terminado el ejercicio, que ya todos han movido todas las partes del cuerpo, ya les digo, oye, pero entonces, os gusta bailar, ¿no? Y ahí ya, me dicen que sí, un sí rotundo todo. ¿No? Siempre suelo elegir una canción, así que sea, tiene buen rollo. Bueno, está preparándome bien. ¿Cómo haces los...? ¿Puedo oír la música? Tranquilo. ¿Tenemos de paz? A ver cómo baila. ¿Y el cuello? ¿Tenemos cuello? Vale. ¿Tenemos de paz? Bien. ¿Tenemos el cuerpo. ства, dry. ¿Tenemos oír transp suffered. ¿Tenemos codos? Brasculatingos. Tienemos cuñegas. Pero las definitions проверiendo, ¿no? No te sientes pertenimiento, no? Vale. Y tenemos cambo. O vuelven prozco, ¿no? Ciebamos muñegas. En el sobron y las cejas. Tenemos una pierna, ¿verdad? Que baila Y tenemos otra Pero si no la pudiéramos Vamos a bailar, ¿no? Podemos pisar Y el ritmo cuerpo Vamos a bailar, ¿verdad? Y no voy a dar otro logro Pero tenemos otro, ¿verdad? Vale Bueno, vuelves un poco Arrecademos todo el cuerpo Lo respetemos valientemente Lola, como tenéis el cristal Podéis ir identificando La palabra de la comida Vaya Dolores Seguimos, acaban de incorporar La compañía del Sistema Duro Por ahí tenéis sitio Buenas Hola 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 Yo me llamo Estimios Soy griego Vino del Museo del Burban Soy artista de teatro y danza Estoy trabajando en el Museo desde 2002 2002 Perdona mi castellano No es lo mejor Voy tentando publicar Por vosotros Y aquí serán vosotros Hablar Entonces, yo trabajo en el Museo Como artista Hago una mezcla de teatro y movimiento Mi taller se llama drama y movimiento Entonces, hago poco equipo Yo creo que los otros artistas que han aquí mostrado Puedo solo dar un ejemplo de mi trabajo Mañana iré a hacer un taller Entonces, queremos más oportunidades de hablar Sobre cómo se hace expresión facial Con la mascarilla Cómo se hace contacto sin poder Contacto e improvisación sin poder Contactar, trocar Entonces, tenemos que ser muy imaginativos Entonces, vamos Damos abrazos Todos Y entonces, viene de abrazos Con quita puerta Quita puerta Y le digo a... Esta puerta De una forma angustiante De una forma angustiante Quiero abrazar Ok Ya me siento un poco más... Cerco 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 de vosotros Un placer estar aquí con vosotros Estoy mi segunda vez aquí en Miraflores de la Sierra Es una para mí un momento que grabo en mi memoria Porque es magnífico Gracias Hola Yo soy Mariana Y estoy muy emocionada Porque la primera vez aquí en Miraflores Pero hoy use de España en general Vengo de Italia y trabajaba con Museo de Roma Y lo que hago es teatro Pero como soy música Intento por ahí poner algunas cositas de música también Y lo que os propongo hoy Es un ejercicio que he inventado para el COVID Y entonces, como decías Cómo podemos reconocer las emociones y las expresiones Si tenemos algo y no Todo el mundo tiene un papel, ¿no? En su... Sí Sí En la carpeta Pues cada uno nos hace un papel Y nos dividimos en pareja Pero no hace falta que nos movemos Y entonces, uno por uno, uno por otro Uno por otro Uno por uno, uno por uno ¿Sí? Uno por uno ¿En la carpeta? ¿En la carpeta? ¿En la carpeta? Uno por uno Tiene que mirar en los ojos Y adivinar la emoción Tiene que dibujar la boca ¿Cómo será? ¿Cómo será esta boca? Que no la podemos decir Si es feliz Si es triste ¿No? Y cuando lo ha hecho Pues no lo dice No lo dure Y cambiamos Y después lo que enseñan Y a ver si lo hemos adivinado ¿No? ¿Vale? ¿Cómo lo querés? ¿Qué más es una presencia? Imagina la obra ¿Vale? Ah, yo ¿En la forma? ¿En la forma? ¿En la forma? ¿En la forma? La presencia de mirarse los ojos ¿Vale? Porque ellos deben mirar Por eso, comprender que emoción Esa... Esa... ¿En la forma? 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 Y también escribí la emoción Hola No lo voy a hacer A ver Bueno, la práctica Me gusta de Family Segunda Toma 혹시 El appreciated La ambulance Gracias. ¿Habéis adivinado? Sí. Vale. ¿Han crecido bien o no? Pues como que lo estamos haciendo, yo creo que lo estamos pensando en qué emoción tiene. Es muy difícil, ¿no? Y entonces, a través de este juego, intentamos entrenarnos a comunicarnos también si tenemos una palabra. Casi, casi que no. Por comentar que en el trabajo es muy importante el saber de qué red es. Siempre hablamos de ello, que no es tanto trabajar en redes, que nos enredamos, nos guiamos cómo que tejer redes. Y una de las redes que tenemos tejidas es el trabajo que hace la Fundación a nivel internacional y, gracias a eso, se han realizado diferentes programas, como el programa de Capacitarte, que los dos compañeros lo conocen. Es decir, es Capacitarte del Arte y es un programa que os invito a que entréis también en internet con que deis en Arte, en Capacitarte aparece y en el que cada uno puede ir colgando ahí sus experiencias y su trabajo, ¿no? Lo que hemos trabajado de Arte por la Convivencia, creando puentes, todos contamos. Digo, que son proyectos en los que también intentamos que todos y todas vayáis participando. Bueno, pues seguimos. Gracias. 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 La propuesta la podemos hacer esta noche. Mañana es una próxima. Porque con todo lo que está sucediendo ahora y lo que podamos a partir de ahí encadenar, lo podemos volver a trasladar después. Bueno, ya vaciamos lo de urgente. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Bueno, ya me lo de urgente. Bueno, ya me lo de urgente como cosas, de programaciones, y llevo unos dos años de ser artista museo porque me entiendo en el proyecto de derechos humanos que tenemos en Madrid y de momento estoy todavía no de tiempo porque están haciendo otras cosas porque hay un trabajo en la fundación pero yo la voy a hacer. Yo vengo de terror musical, hacemos muchas cosas con el cuerpo y este año yo pensando en que haya mirar el centro de la voz o me gustaría el centro de la voz. Así que os pediría que pensaseis a lo mejor o sintieseis alguna emoción que os apetezca sentir o que no os apetezca, la que queráis, y le asociéis un sonido. Me da igual cual. ¿La tenemos? ¿Más o menos? Y lo segundo que os voy a pedir que alejar es una hora entre la una y las doce, como un reloj de manillas. Yo sé el reloj. Y en la hora de decirais sentir eso, pues a lo mejor es la hora de la tristeza y a las tres el punto. Porque a las tres normalmente se pasa el punto porque suelo tener una mano y si no se llama un problema. ¿Vale? Entonces a las tres, por ejemplo, sentimos lo que sé, la hora de la tristeza. A las cinco es la hora de la rabia. A mí a las siete de la tarde me viene muy mal y estoy muy cansado. Es la hora de cansancio. Yo qué sé. ¿Pero todo el mundo su emoción y su hora? Pues la idea ahora es que vayamos soltando esa emoción a la hora de toque. Empiezo aquí. Y el reloj va a la rabia. ¿Vale? Son dispensivos también, aparte como otros datos que tengo. ¡Uhhh! ¡Tac! 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 ¡Uhhh! 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 ¿Ves? En el que estamos en su hora, tú sigues haciendo tu sonido repetidamente. ¡Uhhh! 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 Pues, le voy a pedir a María que nos acompañe y que la acompañe, porque las sesiones de los otros centros, pues, también lo ha hecho conmigo. De paso, vosotros también nos emparejáis, pues, que es la pareja que tuvierais para todo el partido. Bueno, en este encuentro de experimentarte, como vamos a innovar también a través del arte, vamos a trabajar también la comunicación no verbal. Comunicación no verbal, que estamos en estos centros, porque ahora más que nunca, uno se nos puede tampoco olvidar. La distancia es física, pero no social. Y muchas veces, todos ellos, los chavales y las chavalas, que muchas veces nos ven a nosotros y con los adultos nos saludamos ahora últimamente, porque ya no nos tocamos ni nada, ni nos abrazamos, ni nos damos la mano ni nada, nos decimos, hola, bueno, y me ha hecho un poco más, pues, a ellos les olvida, también trasladar los aspectos que siempre nos hemos dado, un abrazo, un beso y otros saludos, ¿no? Entonces, es crear un diálogo con el compañero de saludos. Por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo y luego lo hacéis cada uno con vuestra pareja. Si yo, por ejemplo, estoy con María y, bueno, pues, me la encuentro, con las distancias, claro, cada uno en su sitio, pues, se mueve, ¿vale?, de su mesa y luego va a practicarlo. Como, por verdad, general, las clases de sabéis que están situadas en cuatro filas, aquí con la separación correspondiente, pues, también las parejas, tal cual está, y no se mueve bien. Entonces, comenzamos. Y yo, por ejemplo, me encuentro a María y le doy, le puedo dar un abrazo con la intensidad que podamos hacer, que podamos hacer, como Andrés Orne, que tú comentabas también, es decir, yo puedo dar un abrazo gigantesco o un simple abrazo, ya va muy bien. Entonces, si estamos en mi casa, no voy a parar. ¿Vale?, pues, vamos. Vale. Vale. Por ejemplo, vamos. Vale, pues, yo aquí te mando un montón de besitos de chau, chau. Pues, yo, ¡muah, muah! Y yo te mando un parafón, por favor. Vale, pues, yo te lo correspondo, así. Bueno, pues, yo te mando un montón de besitos de chau. Bueno, yo me he presentado, si me conocéis, yo es Jesús, estoy en la ciudad de la Viga, aparte de estar en el área de la Viga. Bueno, pues, yo me llamo María y soy alumna en práctica de la Autónoma, del Márcio de Psicología y de Educación. Y entonces, no soy ni docente ni artista ni nada, pero, bueno, a mí la traducción me encanta. Y a mí me gusta mucho la arte gráfica y la danza. Y yo sí que, bueno, es fácil dar y arreglar en un pueblo de color, soy de color, con chau y siempre trabajo como los colores. Y qué representan para nosotros los colores es la impresión, pues, tráfica de mayo, mucho dibujar. Y yo me di cuenta de que seguían unos patrones, ¿no? Y yo cada vez dibujaba y coloreaba, dependiendo de la emoción que estuviese sintiendo, al final refería a las colores que estaba utilizando. Entonces, por ejemplo, yo hoy, ahora mismo me siento azul. Y de ahí, bueno, azul, pues, no sé para cada uno que el color azul de la Viga no significa algo concreto. Esta mañana me sentía un poco amarilla. ¿Por qué? Porque paniela amarilla significa como la tensión, ¿no? El nerviosismo, el, bueno, sé qué va pasando, no conozco casi nadie, yo vengo aquí nueva, encima soy de práctica, pero bueno, no pasa nada. Y la azul a mí ahora es como la calma, el voy a aprender, el que estoy aprendiendo a esta experiencia. Y me decía, entonces, pues, si yo estuviese con mis chavales, a vosotros mis chavales, le diría que cerraran los ojos, que piensen en cómo se están sintiendo y que no pensasen en palabras, no pensasen tanto en emociones, sino en el color que está representando esta situación para él y la continuación para que los plasmas en un polio así que nada. Gracias. 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 ¿Qué comunidades autónomas tenemos? Prácticamente, que no lo he dicho al principio, hay representantes en estos momentos de todas las comunidades autónomas, salvo de Canarias, de las que estamos trabajando el programa. Hemos intentado ajustar de una o dos personas por comunidades autónomas y en todas las comunidades hemos empezado el programa MUSE. En algunas, el 100% de forma presencial, como en la comunidad de Madrid, en otras, como en Castilla-La Mancha, se está haciendo todo online, con un reto y un sobre, un esfuerzo muy importante. Luego tenemos un modelo visto en Ceuta y en Melilla, en el que se hace unos centros online, en otros presencial y en otros se hacen vídeos tutoriales. Y al final, bueno, digo, todo esto, yo creo que va enriqueciendo lo que es el trabajo. En Murcia, en estos momentos es donde todavía estamos en la parte de programamos, planificamos y estamos haciendo formación de familias, formación de docentes y sobre todo también formación de artistas y no se ha empezado el trabajo con los niños. Porque desde la propia consejería lo que se considera es que el MUSE tiene que entrar de forma presencial, entonces se ha permitido en estos dos meses trabajar con los docentes y se empieza a incorporar a partir del mes de año. Con lo cual, la realidad una vez más es diversa, pero yo creo que sí que agradecer a todas las comunidades y todas las instituciones que nos permitan ir trabajando y desarrollar el trabajo. Muy bien, pues seguimos. Nos quedan unos cuantos playas. Bueno, hola, soy Marta, soy artista de danza y también soy de Extremadura. Y a ver, voy a explicar un poquito un ejercicio que hago con los niños, sobre todo a partir de este arranque del curso, porque como siempre, bueno, a vosotros también os dais cuenta, les cuesta mucho expresar. Son como mi nada, mi expresa, mi alegría, mi tristeza, es simplemente como dejar de... Entonces yo les llevo al límite y los hago hacer literalmente al payaso. Entonces cuando empieza la sesión, nos convertimos en un payaso donde el ejercicio del payaso este año lo lleva como al terreno cósmico. Entonces, os lo voy a mostrar. Creía que se pase en otro momento y yo que traigo mi música para irse a la noche otra vez. La noche hacemos el payaso. Sí, la noche hacemos el payaso. La noche hacemos otro poco menos el payaso. Vale, entonces yo les digo que se metan como en una cajita muy, muy chiquitita, que es el sentimiento que nos ha creado el confinamiento, sobre todo de la gente. Habrá gente que haya pasado el confinamiento en el campo, habrá gente que haya pasado el confinamiento en un piso de 40 metros cuadrados. Entonces, hemos estado súper, 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 súper metidos en una cajita y de repente ya nos dicen que podemos salir de la caja, todo el mundo se pone loco y... Es como el payaso que sale de la caja, ¿vale? Esto tiene una música, pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Y entonces, salimos de la caja y de repente, ¡wow! mi primo da positivo, ¡pum! Y otra vez, ¡pum! Y luego, en el final, hacemos como cada uno le digo que haga una burla, que en teoría la burla, pues hay veces que se hace por compañeros, y este año, pues la burla es al coronavirus. Entonces, todos los que nos van a agradecerles a hacer una burla, las que quieran, al coronavirus, y se va, ya va, ¿eh? Gracias a mí y yo, y así, completamos Extremadura. Yo nací en Sevilla, pero ahora con Extremadura, lo digo porque cuando sigo veniendo de Extremadura, no me vaya a reconocer acento. Y bueno, yo no soy neapista tampoco, yo a mí me pasa, los que venimos de la universidad, pues somos aburridos, yo estoy tomando notas para hacer cosas con mis alumnos, y me las voy a hacer cosas. Yo le doy a los futuros maestros y maestras. Entonces, bueno, y también le daba a los futuros maestros de secundaria, pero eso, lo de los bonitos siete. Los físicos, los físicos, eso, me dan siete clases nada más, y no me da tiempo todavía, pero ya, no decido. Bueno, yo les pongo muchas gracias. Ahora tenemos seminarios, una vez decidas, ¿no? Y en uno de los seminarios me gusta ponerles lo que se llama la historia del poder, ¿no? Cómo nos transformamos cuando nos creemos que somos maestros y tenemos el poder de la clase. Entonces, no venimos de arriba. Entonces, luego, con una historia, que no es mía, que la saqué de un manual de técnica de participación, en la que hay, bueno, pues, son una gente que llegan a un poblado, y entonces se ponen a dirigir la vida del poblado, y, bueno, por cómo empieza a haber un cacique también, ¿no? que los manda a todos y se olvidan a la cuenta. Entonces, ellos llevan el guión, lo leen, y se ponen a hacer, pues, uno de tres, los otros van leyendo su papel, y la historia dura como veinte minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que, de pronto, hacemos un descanso. Digo, venga, en un larga vamos a hacer un descanso. Y en el descanso, a veces, pues, como bien no se va a dar el rol, y me pasó lo que me ha pasado una vez, pues, que se cayeron, uno de esos movimientos, como tenemos pocositos, y la mesa está en pelada, una al suelo, estamos como en un sitio, como es que he hecho delante, entre las bandas y la mesa de procesos, pues, se cayeron unas cosas, y siempre hacemos técnicas de pecera, es decir, unos pantorones, y los demás están analizando lo que pasa en la mente, y se cayeron unas cuantas cosas al suelo, y uno, de los que había sido Jesús, y le dice a uno de los que había sido su obrero, y tal, ¡Tú recógelo! Porque, o sea, entonces, bueno, es un poco así, la historia es para analizar, luego, otra vez, también, con la pecera, muchas cosas también de debate, y entonces, pues, eso está muy bien, porque ahora estamos aquí, todos haciendo, y todos estamos muy preocupados y cuando nos toquen, cuando hablemos, a ver lo que vamos a decir, a ver, a mí ya me ha pisado la idea, entonces, si tú te pones a escuchar, a otro, también luego te da más pie, porque, como que te sabes, te pones en el papel de balón, los que están por fuera, y entonces ya como que se desama, pero bueno, y ahora tú, ¿cómo lo harías? Pues, surgen más debates, al principio cuesta mucho, pero luego, se analiza, y se acostumbra también a hablar, y a reflexión, y eso es un poco lo que... Gracias. Gracias, que te lo ha susto, digamos, que me ha dejado un lado sobre el tema de evaluación. Rosa, desde la Universidad de Extremadura, es, fue una parte del equipo que ha estado trabajando dentro de todo lo que es el programa Experimentarte, que hemos, tenido yo creo que son cinco años de experiencia sobre cómo volver a evaluar el programa MUSE. Si el programa MUSE sabéis toda la documentación de evaluación, todo el proceso, y posiblemente todo lo que estamos experimentando en los últimos años, viene parte de ese trabajo conceptual que se ha hecho con Rosa, con la Universidad de Extremadura, por la Universidad Rey Juan Carlos también, que ha estado colaborando, que también, tampoco es un madre de ellos, es un canario, hemos hecho ahí una mezcla, y todo lo que ha sido coordinado por Carlos Peraí desde la Universidad de, desde la, la Conflutense. Digo que, os invito a que entres en la web, y que haáis todos estos documentos previos también, que son importantes. Cuando hablamos del trabajo del arte, ya habéis, lo que estamos viendo ahí, es que hay muchos artistas, y hay mucho arte, tener siempre presente que hay que tener arte y oficio, y el que tener oficio es lo que nos permite desarrollar una metodología, una planificación, y al final que los objetivos vayan a metas concretas. Es el cómo que podemos cambiar y el que tenemos que ser capaces de no cambiar. Luego, mañana, también, os comentaré algunas cositas más de esto de la razón. Creo que nos queda un artista y el resto sois docentes, entonces, bueno, si quieres, quedamos bien, y luego también para que nos contéis vosotros y vosotras qué estáis haciendo también en estos momentos en los centros, cada uno desde su responsabilidad, ¿no? Cuando hablamos de artista, lo menciono ahora, es que hay que tener mucho arte para dirigir un centro educativo en estos momentos, para enfrentarse en un aula y llevar un aula de educación física o todo el tema de convivencia, de mediación en un centro educativo. Digo que artistas somos todos porque el concepto de arte del que partimos siempre es aquello que nos permite estar vivos y arte como contrario del oriente de lo que estamos vivos. Y eso es un poquito la línea. El ámbito universitario es un súper reto en estos momentos y ya bueno, el trabajo en la administración, en el ministerio, con todos los cambios, creo que también es un reto. Muy bien, pues entonces pasamos. Hola, yo soy Coco, soy artista de teatro. Llevo ya no sé cuánto tiempo trabajando con los compañeros y las compañeras de la fundación. Soy cuentacuentos, teatro, mima y sobre todo que trabajo como las criaturas, son, es la presión corporal. Les encanta y pues un principio, por ejemplo, yo creo que si queréis participáis y no os diráis, pues ya no os dirá, y aquí no os digo a nada. Pues ya nomás empezamos, lo primero que tenemos es que el estarnos, pero el estarnos, como socialmente no nos permite, pues así lo tenemos. Y después, empezamos, ¡ah! ¡Para vamos a ir! ¡Para vamos al pelo! ¡Qué me encanta! Siempre empieza la sesión con un poquito del mismo, ¿no? Para entrar en el canal. Y pues empezamos con nuestras prendas, pues empezamos y son prendas mágicas. Las prendas mágicas pues no las podemos controlar. Entonces, en el momento que yo me pongo un sombrero, mi cabeza se vuelve. ¡Toma! Esto que me latiga. ¿Vale? Si queréis participar, perdón. Pongo el sombrero, me lo pongo. Solo la cabeza. ¿Eh? Por ejemplo, ahora, una braga. Un asociente. ¡Para vamos! ¿Tú entiendo? ¡Eh! ¡Para vamos! ¡Coge vos! ¿Qué? ¡Camiseta! ¡Una camiseta! ¡Cocamos! ¡Tira la pita! ¡Ah! ¡Una bufana! ¡Cocamos! ¡Está complicada! ¡Cocicamos! 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 Bueno, aquí aquí le ve, se le va a ocurriendo, pero viene algo complicado. Nos ponemos el sombrero, la broga, hasta la broga de colores, los zapatos, las capricetas. ¡Ao! 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 ¡Ay de... ¡Ven a Extremadura! Trabajo en el colegio Antonio Machado. Podéis también entrar en la página web de la Fundación, en la EFRA.net, ahí tenéis las comunidades autónomas, podéis entrar y ver la programación del Antonio Machado, lo que hacen, las fileticas, que igual viene de... y de trabajar en red, ya sabemos que estamos todos muy saturados, pero el TRAC, pues te permite ir conociendo otros datos. Yo creo que son todos los docentes, lo que quieras. Sí. Bueno, me capito yo que yo creo que soy una lintera, bueno, no sé, Rafa. Sí, bueno. Bueno, bueno, aparte, me voy a poner un poco de la red, perdón, lo resto. Mi nombre es Sara, trabajo aquí en la comunidad de la Liga, en Parla, en la ciudad de su. A ver, yo estoy coordinando un centro de mi colegio desde muchos años ya, ya, hay como 10 y 12, un montón. Luego yo, como mi colegio, soy profesora de educación física, o sea, no soy un campo directivo, ni nada, pero sí. Entonces, bueno, ahora me planteáis aquí a Favo, porque yo no soy artista, ¿vale? Yo quiero comentar un poquito lo que mucho, el centro de educación física es que es verdad, que les he apuntado todo, absolutamente todo, porque todo me sirve, decir, estamos hablando del ritmo, de expresión corporal, de movimiento, todo esto yo lo incluyo muchísimo en mis sesiones, pero yo estoy en un poco a nivel particular, como me he organizado, pues los problemas que tenemos. Yo lo primero que se le viene a la cabeza fue cuando pudimos volver a las aulas en la parte emocional, ¿no? A mí, creo que, pero yo. A ver, para mí lo más importante que estos niños disfrutan, disfrutaran y volverán en el sentimiento del grupo. Entonces, nos encontramos que llegamos al cole, y del cole estamos separados, entre comillas, grupos estables, en el recreo no me puedo juntar con otras clases, estamos ahí un poco, las clases mías, concretamente, son todas a la aire libre, porque no podemos utilizar como por, porque también prefiero que sean así, los materiales hay que tener mucho cuidado, por compartir, por desinfectarlos, los tiempos, sí que es verdad que yo tengo que dar una prosa a uno de mis compañeros en general de toda la ofencia, pero en particular de mi cole, porque el esfuerzo ha sido tremendo y el cariño que se ha puesto también. Pero, ¿cuál te encuentras con que tienes que hacer ahí una serie de cosas que dicen, madre, este año es muy importante todo, ¿no? Te encuentras además que hay unos grupos mixtos, que imagino que los que sois ajenos a la docencia, igual no sabéis, que para reducir las ratios a 20 personas, nos hemos tenido que hacer ahí habilidades, no sé cómo las hemos sacado y es, tengo cuatro de este grupo de tercero, cuatro del otro de tercero, cuatro de cuarto, cuatro de cuarto, venga, un grupo mixto. Claro, el grupo mixto no era un grupo, el grupo del grupo viene desde infantil, juntito, está, te encuentras, te has sacado de tu grupo con otro, tienes que hacer el grupo, entonces yo me enfocé un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, y en mi caso son tan altas, a mi son muchas, igual vosotros, porque claro, me lo hacen vosotros, pues, no sé si lo conocéis, ¿no? Bueno, el grupo de asesino, es decir, si tú eres pin, lo demás no lo sabe, aparte, bueno, bueno, no lo debemos. Entonces, el que es pin, es como si fuera un asesino, guinea un ojo, y si yo le guiño el ojo a José, pues, ¿no? y si yo le guiño el ojo a José, él tiene que decir pan, y ojónicamente, los dos personas, no, ¡pum! y se baja. Entonces, eso genera una energía de, sobre todo, la mirada, ¿no? Buscamos una mirada, estamos claros, porque los tenemos a falta, eso me interesa, pero me interesa mucho, el trabajar en esa parte con ellos, de poder encontrar, esos contactos, y al generar ahí, la idea de recuperación. También hay una parte, sobre todo, con los pequeñines, porque yo cuando los cojo, los cojo en primer, cuando los cojo en primer, porque yo vienen a ser alumnos míos. Entonces, siempre es muy importante, aprender a ser rápidamente, pero claro, cuando vienen estas situaciones, todavía no es más. Entonces, para mí, cada vez, yo de repente recibo, a lo mejor, tres, cuatro, pues de nuevo, de bienvenido, niñas. Es difícil recordar, niña, a mí cada vez, muy tonta, además, pues, que llegamos, después de haber hecho un pequeño tal, pues, haces el payaso, casi por el chulo, que yo, pues, luego, no, 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 pero, no, 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 nada, no, 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 Pero luego al final es que a los 4 días yo me encuentro unas polio y algunos de otros, y me muevo así. Es una cosa que te quedas así, 5 minutos, yo he recordado eso. Bueno, pues está genial, y a mí eso me ayuda a mover mis rega para recordarlos, absorcionables y movimientos, y me viene de verdad. Un momento por ahí. Luego también trabajo, porque los han tapado, pues los he ponido también en la parte bolsa. Utilizar todo el diálogo, moviéndote con una mascarilla, a veces a ver que es horrible. La voz, la machaca. Entonces ahí igual justamente, pues ya estoy trabajando mucho el tema de mira. Nos han tapado esto, pero tenemos esto y esto tiene que estar en doble. Como le pasa a una persona cuando te de la pista. Tengo que reutilizar, sobreutilizar el resto de los sentidos. Entonces claro, estoy dando caña en una manera improvisada que se puede poner sin programar, y decir, yo voy por la escalera y digo... Entonces ellos, sobre todo los pequeños, son muy limitados. Y eso es básicamente un poco las estrategias que yo estoy utilizando para acoplarlos a esto. Y deciros que yo he venido aquí, no he venido a ver mi libro, tenía a copiar. Y he copiado. Gracias a todos lo que he propuesto, porque la verdad es que la atención es muy interesante. Y pues nada más, y muchas gracias. 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 Quiero comentar un momentito, digo, de experiencias que van funcionando en los centros, en todo esto de ir cambiando. El Joan Maragall en un momento opta porque el arte tiene que formar parte, como tampoco había presupuesto para todos los grupos, para las actividades. Yo creo que la propia comunidad y el propio claustro lo que empiezan es a ir buscando, trabajando y los propios docentes son artistas y se van trabajando. Y hasta tal punto que actualmente la directora del centro es la persona que coordinó el programa durante mucho tiempo. Eso es algo que nos está pasando en muchos centros. Y llega un momento que coordinadores del programa MUSE pasan a equipos directivos porque también ahí lo que ven es que el programa y esta forma de trabajar no es una metodología que te permite trabajar de otra mirada. Y eso enriquece siempre lo que puede ser el trabajo. Lo mismo, entrar en internet, mirar la página web de un centro o de otro, que son experiencias muy interesantes. Gracias. Buenos días. No sé si será el último, ¿verdad? Le dan dos personas. Todavía no, bueno. Además, antes de esta presencia... Bueno, vamos. Bueno, yo me llamo Rafa, como me estaba diciendo. Y hasta hoy, si no me llaman después, soy el director del colectivo Atimera. Si no ha pasado una de esta mañana. Estamos en Melilla de San Antonio, que es una colaboración para la comunidad muy pequeña, en la comunidad muy grande. Por lo tanto, sí que se queda muy grande. Y, ¿qué deciros? Pues, las cosas podían haber ocurrido de cualquier otra manera. Pero sucedieron así. Así comienza Melilla de Libres, subimos el camino, como bien sabéis. Y esas palabras de Melilla de Libres, las podemos aplicar también en las situaciones de los cuales. Las cosas están como están. No podemos pensar de que podían haber ocurrido de otra manera. Es que podríamos haber hecho esto, ¿no? Ya le decíamos a los compañeros, o le decimos a los compañeros, que este año no nos toca ser ni pesimistas. Nos ponemos los profes muy pesimistas. Es que el equipo directivo... Ni siquiera optimistas tampoco. Porque lo que queremos hacer es realistas. Parte la situación que tenemos, ¿no? Nosotros en el cole, hablando del camino, ya en un cruce de camino, nos cruzamos hace ya mucho tiempo con Muse. Muchos años. No quiero decir a tantos, porque también nosotros los estamos cumpliendo. Precisamente hoy es mi cumpleaños, el día del maestro. Y creo que, durante todos estos años, hemos atentado a la noche. Y hemos estado en muchas ocasiones en la que tenemos la suerte. Melilla de San Antonio, que en el departamento contribuye también. Nos ayuda al proyecto Muse. Pero, claro, esta situación es difícil para todos. Y en un principio no han querido. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Y estamos un poco retrasados. Hemos estado luchando por empezar con plantas. Afortunadamente, ya, también, el trabajo que ha hecho una vez de pico pala y que un poco tenemos ahí... Pues, ya vamos a empezar. O sea, que estamos muy contentos. Y, nada, yo siempre comparo un Muse con una partida de cartas. Para que los niños se puedan jugar. No, 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 no. ¡Un cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! Pero que, además, es bueno, porque la única que trabaja de las personas que creen los científicos es sí. Pues, yo estoy en Cáceres. Somos, creo, mucha gente de Extremadura. Y estoy en un colegio de educación especial. En el colegio se llama PROA. Un colegio de PROA. Y, claro, pues, ahí el albinado es, como te podéis imaginar, súper radiopinto. De edades y de la problemática que tiene cada uno, ¿no? Y, bueno, incluso chavales con mucha incapacidad, de movilidad, nivel intelectual y de todos los colores. Pero es súper gratificante trabajar con ellos porque tampoco tienen filtros, claro. Entonces, se abren plenamente a todo lo que propongan. También cuando no les apetece. Se crean situaciones de todo tipo. Estamos dos artistas allí. Nacho, que es danza, es la danza. Y yo, que hago yoga con ellos. Y la verdad es que responden fenomenal a cualquiera de las dos disciplinas. No tienen ningún problema con ninguna. Y allí hay que estudiar mucho sobre la marcha. O sea, nosotros llevamos un programa que llevamos una idea de esta sesión de hoy va a ser así. Y de repente ha cambiado el tiempo y se cruza todo por allí y tienes que improvisar mucho. Entonces, bueno, hay que... Yo lo que estoy aprendiendo mucho es a escuchar, a verlos y a... Y a saber calmar, a calmarlos sobre todo. Porque ellos tienen muchísima... No controlan, no se controlan ellos mismos. Tienen mucha energía, mucha fuerza. Y entonces a calmarlos. Entonces, me he dado cuenta que responden fenomenal a cualquier sesión de yoga. Que es lo que yo trabajo con ellos. Tanto a nivel físico, como de relajaciones, como de meditaciones. Y te sorprenden mucho con todos sus comentarios. Por ejemplo, por contar una anécdota que me movió el primer día. Que yo llevo un poquito de tiempo con un museo. En una clase de yoga con un chico... Bueno, había varios, ¿no? Pero uno de ellos completamente con una silla de ruedas. Y solamente movió un poquito el brazo y las piernas, ¿no? Y yo probó un juego. Que era... Les había enseñado cuatro posturas de yoga, cuatro asanas. Y entonces yo ponía una música. Y cuando paraba la música, cada uno hacía una asana. Y no podían repetirla. Eran cuatro, que era lo más que digo. Y en la primera, paro la música. Y este chico, pues, se agacha. Y me dice que estaba haciendo la rana. Bueno, pues muy bien, la rana, estupendo. Paro otra vez la música. Y él se vuelve a agachar. Y yo le digo... Héctor, pero no ha repitado otra vez la rana. Y me dice... Si, ¿estoy haciendo el pelo? No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Cada uno con su cabeza o con su cuerpo o con lo que pueda, ¿no? Y la verdad es que yo estoy atendiendo muchísimo y disfrutando. Y muchas gracias por participar en este programa tan interesante. Díganos de la sesión. Aplausos. 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 Gracias.